Hola que tal, yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento Contacto Segunda parte La máquina Capítulo 10 La percepción de los equinoccios Mi Dios puede tener cualquier sentido que desee. Terger estaba sinceramente alarmado frente a los primeros indicios del verdadero rencor. Tal vez valdría la pena que recordáramos cuál era el propósito de esta reunión, dijo. Ya está quien con sus ganas de apaciguar los ánimos, pensó Eli. En algunas ocasiones es valiente, sobre todo cuando no le cabe responsabilidad de acción. Tiene mucho coraje para hablar, en privado, pero en lo relativo a la política científica, especialmente cuando actúa en representación de la presidenta, es conciliador. Sería capaz de llegar a un arreglo, hasta con el diablo mismo. Ese es otro tema, polémico o Eli. Si esa señal procede de Dios, ¿por qué parte de un solo punto de la esfera celeste, en las proximidades de una estrella cercana, particularmente brillante? ¿Por qué no se origina en todo el cielo al mismo tiempo, con una suerte de radiación de fondo de cuerpo negro? Si proviene de una sola estrella, parece una señal de otra civilización. Si proviniera de todas partes, se asemejaría mucho más a un mensaje de Dios. Dios puede enviar la señal desde la boca de la osa menor si lo desea. Rankin tenía el rostro enrojecido. Perdóneme, pero ha conseguido desesperarme. Dios puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que usted no entiende, señor Rankin, se le atrebuye a Dios, y así justifica todos los misterios del mundo. Todo lo que constituye un desafío a su inteligencia. Usted se limita a cerrar su mente y asegurar que es hora de Dios. Señorita, no he venido aquí a que me insulten. Señorita, Rankin estaba a punto de decir algo, pero cambió de idea, respiró hondo y continuó. Este es un país cristiano, y los cristianos poseen el conocimiento verdadero sobre este tema. La sagrada responsabilidad de verificar que la palabra santa a Dios sea comprendida. Yo soy cristiana, y usted no habla por mí. Lamentablemente quedó atrapado en una especie de manía religiosa, estilo siglo V. Desde entonces ocurrió el renacimiento, el iluminismo. ¿Dónde estaba usted? Tanto Josh como Terger se llevan ya con medio cuerpo fuera de sus asientos. Por favor, imploró Ken, mirando fijamente a Eli. Si no nos atendemos a los temas previstos, no vamos a poder cumplir con lo que nos ha encomendado la presidenta. Bueno, no fui yo quien propuso un franco intercambio de opiniones. Ya es casi mediodía, observó Josh. ¿Por qué no interrumpimos para almorzar? Luego de abandonar la biblioteca, apoyado sobre la baranda que rodeaba el péndulo, Eli se puso a hablar en sus zorros con Terger. Tengo ganas de agarrarme a puñetazos con ese pedante sabelotodo. ¿Por qué, Eli? ¿Por qué? ¿Acaso la ignorancia y el error no son suficientemente dolorosos? Si al menos se cayera la boca, pero está corrompiendo millones. Querida, lo mismo piensa él de ti. Cuando Terger y ella regresaron a almorzar, en el acto, Eli advirtió que Rankin parecía aplacado, mientras que Josh, que fue el primero en hablar, daba la impresión de estar alegre, mucho más de lo que exigía la simple cordialidad. Doctora, comenzó a decir, supongo que estará impaciente por mostrarnos sus descubrimientos, y que no viajó hasta aquí solo para discutir sobre teología. Le ruego, sin embargo, que nos tolere un poco más. Tiene usted un lenguaje muy incisivo. Hacía mucho tiempo que no veía al hermano Rankin tan alterado por cuestiones de la fe. Miró brevemente a su colega, que hacía gravatos en un anotador amarillo, con el cuello de la camisa desprendido y el nudo de la corbata flojo. Me llamaron la atención una o dos cosas de lo que usted dijo esta mañana. Usted afirma ser cristiana. Puedo preguntarle en qué sentido se considera cristiana. Esto no formaba parte de la descripción de tareas que me entregaron cuando acepté la dirección del proyecto Argos, dijo ella sin enojo. Soy cristiana en el sentido de que considero a Cristo una admirable figura histórica. Creo que el sermón de la montaña constituye una de las más notables aseveraciones éticas y una de las mejores alocuciones de la historia. Pienso que la idea de amar al enemigo podría ser, a largo plazo, quizá una solución para el problema de la guerra atómica. Ojalá Jesús estuviera vivo hoy en día, puesto que su presencia redondaría en beneficio para todo el orbe. Lamentablemente creo que Cristo no fue más que un hombre, valiente eso sí, que supo percibir muchas verdades que no gozan de popularidad. Pero no creo que haya sido Dios, ni hijo de Dios, ni sobrino o nieto de Dios. Usted no quiere creer en Dios. Sos doyos. Supone que se puede ser cristiano sin creer en Dios. Permítame preguntárselo directamente. ¿Cree usted en Dios? La pregunta tiene una estructura peculiar. Si contesto que no, lo que digo es que estoy convencida de que Dios no existe, o que no estoy convencida de que Dios sí existe. Pienso que no hay tanta diferencia, doctora Arroy. ¿Puedo llamarla doctora? ¿Usted cree como Ockham que el fundamento del saber se halla en la ciencia, verdad? Si se le presentan dos explicaciones igualmente buenas, pero totalmente distintas, de una misma experiencia, escoge la más sencilla. Diría incluso que la historia de la ciencia avala su proceder. Ahora bien, si tiene serias dudas acerca de la existencia de Dios, lo suficiente como para no querer comprometerse con la fe, entonces trate de imaginar un mundo sin Dios. Un mundo que no se creó. Un mundo que se creó sin intervención de Dios. Un mundo en el que transcurre la vida cotidiana sin Dios. Un mundo donde la gente muere sin Dios. Un mundo donde no hay castigo ni recompensa. No le quedaría más remedio que creer que todos los santos y profetas, todos los hombres de fe que alguna vez vivieron, fueron unos tontos que se engañaron. No habría ninguna buena razón, ningún sentido trascendente que justificara nuestro paso por la tierra. Todo sería apenas una compleja colisión de átomos, correcto, hasta los átomos que se hagan dentro de los seres humanos. Para mí sería un mundo aborrecible e inhumano, donde no me darían ganas de vivir. Pero si usted es capaz de imaginar un mundo semejante, ¿por qué vacila? ¿Por qué adopta una posición intermedia? Si ya cree todo eso, ¿no es mucho más simple asegurar que Dios no existe? ¿Cómo es posible que una científica escrupulosa se considere una agnóstica? Si puede, aunque más no sea, imaginar un mundo sin Dios, no tendría que ser manifestamente atea. Pensé que iba a decir que Dios es la hipótesis más fácil, expresó Eli, pero este enfoque es mucho más interesante. Si se tratara no sólo de una discusión científica, coincidiría con usted, referendo. La ciencia se ocupa principalmente de examinar y corregir hipótesis. Si las leyes de la naturaleza explican todos los hechos sin la intervención sobrenatural, por el momento me consideraría atea. Después, si se descubriera una mínima prueba que no concordara, renegaría de mi ateísmo. Tenemos la capacidad de registrar cualquier falla en las leyes de la naturaleza. El motivo por el cual no me denomino atea es que esto no constituye una cuestión científica. Se trata de un tema religioso y político, y el carácter provisional de la hipótesis no se extiende hasta esos campos. Usted no se refiere a Dios como una hipótesis. Como cree haber encontrado la verdad, yo me permito señalarle que quizá no ha tomado en cuenta una o dos cosas. Pero si me lo pregunta, le contesto con la mayor serenidad. No estoy segura de tener la razón. Siempre pensé que un agnóstico es un ateo sin el coraje de sus convicciones. También podría decir que un agnóstico es una persona profundamente religiosa, con un conocimiento, al menos rudimentario, de la valibilidad humana. Cuando afirmo ser agnóstica, me refiero a que no hay pruebas contundentes de que Dios existe. Dado que más de la mitad de los habitantes de la tierra no son judíos, cristianos ni musulmanes, pienso que no hay argumentos de fuerza que sustenten la existencia de su Dios. De lo contrario, toda la humanidad se habría convertido. Le repito, si su Dios pretendía convencernos, podría haberlo hecho mucho mejor. Mire que claro y auténtico es el mensaje que se recibe en el mundo entero. Zumban los radiotelescopios de países con historias, lenguas y religiones distintas. Todos registran los mismos datos provenientes del mismo punto del espacio, en las mismas frecuencias, con la misma modulación de polarización. Indúes, musulmanes, cristianos y ateos reciben este mismo mensaje. Cualquier escéptico puede instalar un radiotelescopio, y no es necesario que sea muy grande para obtener datos idénticos. ¿No estará sugiriendo que el mensaje de radio procede de Dios, aventuró Rankin? En absoluto. Solo pienso que la civilización de Vega, con poderes infinitamente menores que los que se le atribuyen a Dios, fue capaz de enviar información precisa. Si su Dios deseaba hablarnos por medios tan inciertos como la transmisión oral y antiguas escrituras a través de miles de años, podría haberlo hecho de forma tal de no dar lugar a que se dudase de su existencia. Hizo una pausa, pero como ninguno de los dos pastores habló, trató de desviar la conversación hacia el tema de los datos. ¿Por qué no esperamos un poco para emitir un juicio hasta que hayamos adelantado en la decodificación del mensaje? ¿No quieren ver algunos de los datos? Esta vez aceptaron de buen grado. Sin embargo, Eli solo pudo mostrarles infinita cantidad de ceros y unos que no transmitían una impresión demasiado alentadora. Con sumo cuidado explicó la supuesta división del mensaje en páginas y la esperanza de llegar a recibir algunas instrucciones. Por acuerdo tácito, ni ella ni Derger mencionaron la opinión soviética en el sentido de que se trataba del diseño de una máquina. Era apenas una conjetura en el menor de los casos y aún no había sido dada a publicidad por los soviéticos. Luego, Eli presentó una descripción sobre Vega, su masa, su temperatura de superficie, color, distancia de la Tierra, antigüedad y el anillo de reyecciones que giraba en torno de ella, descubierto en 1983 por el satélite astronómico de rayos infrarrojos. Además de ser una de las estrellas más luminosas del firmamento, ¿tiene algún otro rasgo especial? Quiso saber, ¿algo que la vincule directamente a la Tierra? Bueno, no se me ocurre nada relativo a las propiedades estelares, pero sí hay un dato casual. Vega era el norte hacía dos milenios y volverá a serlo aproximadamente dentro de catorce mil años. Yo creía que el norte lo marcaba la estrella polar, comentó Rankin, aún haciendo gravatos en su anotador. Lo marcará durante varios miles de años, pero no eternamente. La Tierra es como un trompo, cuyo eje tiene un lento movimiento de precisión en círculo. Lo demostró utilizando un lápiz como eje de la Tierra. Este fenómeno se llama la precisión de los equinoccios. —Descubierta por el barco de rodas, afirma Ollos, siglo II a.C. —A él le pareció asombroso que pudiera citar en el momento semejante información. —Exacto, en ese momento, prosiguió ella. —Una flecha desde el centro de la Tierra hacia el polo norte señala la estalla polar de la constelación de la Usa Menor. —Creo que usted se refería a esa constelación cuando hablábamos antes del almuerzo. A medida que el eje de la Tierra se desplaza lentamente, va apuntando hacia otra dirección, no hacia la estrella polar. Esto da lugar a que, en un periodo de unos 26.000 años, cada polo celeste describa un cono con centro en el polo de la eléptica. En la actualidad, el polo norte apunta muy cerca de la estrella polar, lo suficiente como para resultar útil para la navegación. Hace 12.000 años, por casualidad, apuntaba hacia Vega. Sin embargo, no existe una relación física. La forma en que las estrellas están distribuidas dentro de la Vía Láctea no tiene nada que ver con el hecho de que el eje de rotación de la Tierra tenga una inclinación de 23 grados y medio. 10.000 años antes de Cristo es más o menos la época en que se inició la civilización, ¿no? preguntó Joss. A menos que usted crea que la Tierra se creó en el 4004 a.C. No, no creemos eso, ¿verdad, hermano Renguin? Pero también pensamos que no se sabe la edad del planeta con tanta certeza, como suponen ustedes los científicos. En ese tema somos lo que se podría denominar agnósticos, declaró con una sonrisa simpática. De modo que a los que navegaban hace 10.000 años por el Mediterráneo o el Golfo Pérsico, Vega le servía de guía. Aún transcurría el periodo glacial, o sea que era demasiado pronto para la navegación. Estaban los cazadores que entraban en América del Norte por el estrecho de Bering. Para ellos debería haber sido providencial que una estrella tan brillante se encontrara justo en el norte. Seguramente muchos le deben la vida a tal coincidencia. Eso sí que es interesante. No quisiera que tomara mi uso de la palabra providencial como para algo más que una simple metáfora. Jamás se me ocurriría, hija. Yo estaba a muestras de pensar que la reunión tocaba a su fin y no se advertía en él el menor desagrado. Sin embargo, al parecer quedaban varios temas en la agenda de ranking. Me llama la atención que no considere que fue por la providencia divina que Vega haya sido la estrella polar. Mi fe es tan profunda que no necesito pruebas por el contrario, cada vez que aparece un hecho nuevo no hace más que confirmar mi fe. Me da la impresión de que usted no escuchó atentamente lo que dije esta mañana. Rechazo la idea de que estamos en una suerte de concurso sobre la fe y que usted sea el ganador incuestionable. Que yo sepa o será puesto a prueba su fe. ¿Estaré expuesto a arriesgar la vida por ella? Yo sería capaz de hacerlo por la mía. Acérquese a la ventana y mire ese enorme péndulo cuyo peso debe superar los 600 kilos. Mi fe me dice que la amplitud de un péndulo libre, la distancia que puede alejarse de su posición vertical no puede nunca aumentar sino sólo disminuir. Estoy dispuesta a ir allí fuera, colocarme la pesa delante de la nariz, soltarla y dejar que auxilia de vuelta hacia mí. Si mis creencias están equivocadas, un péndulo de 700 kilos me azotaría la cara. Vamos, quiere poner a prueba mi fe. En verdad no es necesario, la creo, respondió Joss. Rankin, sin embargo, parecía interesado. Quizás estaría imaginando, pensó ella, cómo le quedaría el rostro después. Pero, ¿se atreverían ustedes a pararse 30 centímetros más cerca del péndulo y arrojarle a Dios que acortara el recorrido de oscilación? Y se resulta que habían entendido todo mal, que lo que estaban enseñando no era en lo más mínimo la voluntad de Dios, a lo mejor sobra del demonio, o tal vez pura invención humana, cómo pueden estar tan seguros. Por la fe, la inspiración, la revelación, el temor de Dios, respondió Rankin, no juzgue a los demás por su propia y limitada experiencia. El hecho de que usted rechace al Señor no impide que otras personas puedan reconocer su gloria. Mire, todos tenemos ansias de asombro por ser una característica muy humana. La ciencia y la religión se basan en el asombro. Pero pienso que no es necesario inventar historias. No hay por qué exagerar. El mundo real nos proporciona suficientes motivos de admiración y sobrecojimiento. La naturaleza tiene mucha más capacidad para inventar prodigios que nosotros. Quizás seamos todos peregrinos en el camino que conduce a la verdad. Insinuó Dios. Al oír estas palabras de esperanza, Terger aprovechó para intervenir y todos decidieron dar por terminada la reunión. Elie se preguntó si habría logrado algún resultado positivo. Valerian había sido mucho más convincente y menos provocativo. Elie deseó haber sabido contenerse. Fue un día muy interesante, doctora, y se lo agradezco. Dios parecía algo distraído una vez más, aunque cortés. Cuando se dirigían al vehículo oficial que los aguardaba, pasaron frente a una exhibición tridimensional titulada La falacia del universo en expansión, junto a la cual un cartelito rezaba. Nuestro Dios está vivo y goza de buena salud. Le sentimos por el suyo. Lamento haberle hecho tan difícil la tarea, le dijo Elie a Derger. No, por favor, estuviste muy bien. Ese palmerchos es un tipo muy interesante. No creo que haya logrado conversarlo, pero te digo una cosa, él casi me convierte a mí. Bromeaba, desde luego. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.